El Placer El Placer Y es lo que más viene vinjo Resistiendo Sin importar Lo que va a venir Vamos siempre fortaleciendo Dentro de este contenedor De basura hay que buscar La manera y forma de ser Nadie te dice donde encontrarás SEMO FUE INSTINTO ¡Sólo fue distinto! No existe una sola verdad, ni una forma Son más perspectivas hasta la luz y la oscuridad Depende de vos, donde te dirijas No puedes dejar tu destino al azar Se va construyendo con mente la vida Todo está ahí, todo está acá Solo se trata de la iniciativa Sos vos, ¿quién lo depara y quién determina? Sos vos, ¿quién lo depara y quién determina? ¡Sólo fue distinto! ¡Sólo fue distinto! El placer de buscar Eso que derritió tu piel El placer de encontrarte Siempre a vos, tratando de ser El placer de sentir Siempre tú, instinto asesino Sin pensar que va a venir Y sin saber ¿Quién no existe o mar? ¡Sólo fue distinto! 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 ¡Lo fue distinto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No para de soñar! ¡No para de soñar! ¡Y él siempre sigue aquí! ¡Y él siempre sigue en pie! ¡No para de soñar! ¡No para de soñar! ¡Y él siempre sigue aquí! ¡Y él siempre sigue en pie! ¡No deja de soñar! ¡No deja de soñar! ¡Y él siempre sigue aquí! ¡Y él siempre sigue en pie! ¡No deja de soñar! ¡No deja de soñar! ¡Y él siempre sigue aquí! ¡No deja de soñar! ¡No escuchaban hablar de las estrellas! ¡Y él siempre sigue en pie! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No deja de soñar! ¡Escolla! ¡No deja de soñar! ¡No deja de soñar! ¡No deja de soñar! ¡Suscríbete al canal! 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 Somos indios latinos, latinos, latinos 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 L'etado de sangre Una revolución Revolución Llegado de sangre Una revolución Ya no hay lugar para los débiles Y esto no va a pagar jamás Ya no hay lugar para los débiles Y esto no va a pagar jamás Ya no hay lugar para los débiles Barbos no va a pagar jamás Ya no hay lugar para los débiles Latinoamérica Latinoamérica Y esto no va a pagar jamás ¡Suscríbete! 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 Ejeputado Ejeputado Siempre por más Más, 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 más Más, 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 más